Hola a todos chicos aquí DiePilot95 comentando Bueno, primero de todo os quiero decir disculpas porque llevo un tiempo sin subir vídeos Pero bueno, es que me ha sido imposible y la verdad que me ha sido imposible He estado preparando un vídeo y la verdad me he imprimido bastante bien, es cortillo Pero bueno, me lo estoy currando Lo que pasa es que estoy utilizando el Camtasia y mi ordenador ya tiene sus años y no me renderiza Y me cuesta un montón, me va a fotos y es una mierda Bueno, estaba jugando con mi compañero Grasping Que bueno, son unas cuantas partidas que me hice con él Ha cambiado de... Me tengo acostumbrado a comentar otra vez Ha renovado estatus, ¿cómo se llama eso? Cuando... ¿Qué coño? Que era Prestigio Master y ahora ha hecho la mierda esa rara Ha hecho la cosa esa rara y... Y ahora es Prestigio 0 otra vez Bueno, que Dios me he pegado Lo que hago ahora de cambiar la sensibilidad del 10 al 8 ha sido la decisión más inteligente que he hecho en mi vida Y esto ha sido la decisión más tonta de coger un DSR con silenciador Bueno, vale Bueno, estoy jugando con la MP7 en Diamante Porque es un arma que la verdad controlo bastante bien y me puedo hacer muy buenas partidas con ella Y me encantan las ventajas que llevo Los accesorios... Es un cheto Y bueno, eh... Las rachas de puntos, la verdad El control furtivo y el Vsat, pues lo que hago bastante bien Eh... Los sistemas PM Personalmente no... No los suelo utilizar, ¿vale? Pero... Eh... Los quiero utilizar porque me quiero sacar la tarjeta de jugador Que solamente me faltan Lo de los sistemas PM Y lo de las rachas bajitas esas de... Eh... Máquina de muerte, máquina de guerra y todo eso Después todo lo demás lo tengo todo Bueno, eh... A ver, sí, sí, sí Eh... Bueno, esta vez son partidas que... Nos estaba cesando todo el rato con la misma gente Y creo, creo, ¿vale? Que era un mini clan o algo así, ¿vale? Algo raro Porque, como veis, el Old Pacha este, ¿vale? En una de las partidas anteriores me mató como 10 veces He exagerado El que acaba de matar ahora, David o ese Me mató con el DSR 50 con silenciador Otras 5 o 6 veces Fue un fracaso absoluto Y digo, bueno, pues a la mierda todo Porque encima que no sé con qué arma iba Creo que iba con la SWAT Porque, como sabéis, me estoy sacando fusileta de salto en oro Y... Y bueno, esta... Y pensé, esta partida le voy a pegar una follada Voy a llevar un arma que me guste Y lo voy a joder bien jodidos A eso, más que nada, me puso los sistemas PM Para joderlos bien jodidos Y... bueno Aquí nos picamos todos La verdad que el gameplay no está nada mal Es un 19-2 Y veréis porque yo... Yo es que cuando me saco partidas muy buenas No quiero abusar No quiero abusar, ¿vale? No quiero abusar Y... Y hay momentos que digo Pa, pues me voy a suicidar, ¿vale? Pero parece que lo hago sin querer Pero lo hago es completamente adrede, ¿vale? Me estaba aburriendo Y lo hago completamente adrede A ver Bueno Aquí ya vemos que me saco el helicottero furtivo y el UBSAT Estaba asustadillo Y digo, wow Me voy a sacar los sistemas PM Que le voy a pegar una follada Y aquí este le apuñalo increíblemente Y digo, bueno, ya está Ahora sí que sí Sistemas PM Pongo el helicottero No me lo van a poder destruir Porque... Los sistemas puestos no... No pueden destruir Y bueno Tengo que decir que... Que la verdad Podrían... Podrían haber rectificado un poquito la MP7 A ver Yo... La verdad soy un jugador que me gusta la MP7, ¿vale? Antes no me gustaba, pero... Bueno, aquí dijo yo Pues mira, me voy a suicidar, ¿vale? Ese es el momento que digo Me voy a suicidar Me suicidé y... Y ya está Pero completamente adrede, ¿vale? Ehm... Bueno Aquí vemos Betty Que no la pillamos Bueno, el cabrón ese con las cargas de choque todo el rato Bueno, chicos Os quiero comentar que... Que sí Voy a subir... Voy a subir mapidio Tengo que subir materialmente Ehm... Bueno, no voy a poder subir directamente Segurísimo, segurísimo Porque... La verdad lo de los mandos scuf Está yendo bastante bien Y... Y bueno Entre que me puedo tirar Unas dos horitas No me las quita nadie No he llegado a dos horitas Hora y media Para hacer un mando scuf Los hago... Hago un par juntos A lo mejor me tiro, yo que sé Dos horas y media Para hacer dos O algo así Y bueno Tengo bastantes pedidos Y estoy con ello Entre... Pidiendo una página Pidiendo otra Y... Y bueno Que... Ahora, como sabréis Ya dentro de nada Llegan las vacaciones ¿Vale? Y... Aquí me hago la cámara Por el final Y encima Hago una mancada increíble Ehm... Me estaban pidiendo Mis hermanas El ordenador Y todo el rato Y no podía terminar De comentar Bueno chicos Espero que os haya gustado El gameplay Si os ha gustado Darle like Favoritos Y si no estáis suscritos Suscribíos para más vídeos Bueno Hasta la próxima ¡Gracias!